muy buenas suscríos bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo el maravilloso mundo de la panda de ladrillo esto que tenéis aquí son seis bolsas de un set de ninja he querido empezar el vídeo así así crear un poco de incognito es un set del 2021 y es un set grandecito si queréis ver qué set de ninjago he traído al canal ya sabéis lo que tenéis que hacer que tenéis que hacer un otro vídeo aquí tenéis el mech armado que es impresionante que si sois fans de lego y de los mech os lo aconsejo porque es precioso voy a decir ahora los detalles pues un poco para que os hagáis una idea por si queréis haceros con él este comprado en la web de lego pero es un set que se puede encontrar en cualquier tienda donde vendan sets de lego no es un set complicado por ahora por el momento a día de hoy estoy grabando este vídeo el 71 mil 738 combate en el titán robot de zen pertenece a la quinta temporada de la serie de televisión de ninjago la jugabilidad que tener un poquito cuidado porque a mejor si lo mueves un poquito lo que es esta parte de aquí de los cañones a veces como que se desprende pero bueno como yo no lo quiero para jugar sino que lo voy a tener expuesto en mis están en mis estanterías pues está muy guay vale tiene mucha movilidad la parte que más me ha gustado ha sido esta de las manos metálicas como digo yo pues que se puede mover lo que serían los dedos metálicos tiene una sierra como veis aquí y esta arma de aquí que este tipo de armas me gusta mucho me impresiona y luego pues bastante movilidad luego tiene aquí la cabina donde va zen yo sí que la hubiera puesto un poco más de detalles por dentro no de los mandos la cabeza está muy guapa las piezas no vienen impresas son pegatinas hay que ponerlas que bueno como no son muchas pues es entretenido también a mí me gusta poner pegatinas en los set de lego haya gente que no pero a mí sí me gusta no sé me parece que forma parte también del juego vemos que viene con un arco también por aquí es un set que tiene 840 piezas y es un set grandecito vale para tenerlo expuesto las medidas son 26 centímetros de altura 9 centímetros de longitud 15 centímetros de anchura viene con cuatro minifiguras una de ellas es edición limitada o exclusiva que pertenece pues a una colección y ahora vamos a ver cuáles son empezamos con estas preciosas minifiguras que siempre he querido tener cuando vea los set de ninjago dije me parecían súper curiosas tan sólo por el color lo que es esta forma de aquí este viene a ser soul arquero y este viene a ser el go-tar lo que son las piezas de la cabeza que son transparentes con estas impresiones de especie de calaveras y están muy bonitas está por detrás como son por detrás que son preciosas me parecen increíbles estas minifiguras y vienen con el arco y estaba aquí viene con esta voz lo que pasa es que si le pones la voz se cae pierde el equilibrio la minifigura entonces es una cosa como que hay un poco que jugar con ella pues para que no se caiga entonces pues bueno pero está muy bien también estas piezas de aquí están revoltosas para hacer pues justo aunque queramos hacer otras cosas y algo que no me gusta es que este se cae mucho con esta minifigura entonces hay que tener cuidado que bueno muy bonita las minifiguras muy bonitas en versión tienen sólo dos facciones y el color me parece increíble lo que son estas formas de simular lo que son fantasmas como hace el ego con las minifiguras me parece una pieza que me encanta me parece una pieza preciosa sobre todo esta que tiene ahí tonos transparentes me parece increíble ahora tenemos aquí a la siguiente minifigura que es la minifigura de zen que también viene muy bonita y también viene con su peluca aquí metálica me encanta cuando vienen con estos trajes con estas piezas blancas y estas piezas que suelen venir las dagas también están bastante guays porque no suelen ser piezas muy habituales las tienen por bueno ciertos sets como es en el caso de ninjago el que lo requiera así un poco de margen y mirar vamos a quitarle aquí le vemos en plan lucha y por detrás pues vemos que es ahí como un circuito que tiene también impreso muy bonito también vamos a ponerle la peluca metálica ahí es muy bonita la minifigura es impresionante a mí las minifiguras de ninjago son unas minifiguras que me encanta y mirar como está impresa por aquí y está bueno ahora al final la subiré al match es un pasote de minifigura y viene con un pequeño stand y un ladrillo impreso no es una pegatina de el 10 aniversario de ninjago viene lo que es toda la minifigura en el tono dorado legoriano como yo siempre digo y bueno pues son coleccionables y viene en varios sets tengo que analizar los set tengo que mirar a ver qué precio están las minifiguras pues para hacer la colección no son tantas como las de harry potter que son unas cuantas más y unos cuantos sets más de cuales algunos pues se escapan un poco fuera de mi presupuesto no me digáis que no es bonita yo les hubiera puesto también la cabeza dorada como vienen en los sets de harry potter del aniversario tiene dos caras y esta cara está súper bonita súper graciosa mira qué graciosa me encantan es que son tan bonitas las minifiguras dan tanto juego es preciosa esta cara preciosa y ahí un poco más enfadado y bueno pues este es el stand es un stand sencillito y la piecita está muy bonita también y bueno pues luego han venido todas estas piezas de las cuales me alegro que haya venido esta que bueno aunque veis que es una pieza muy sencilla es una pieza que por el color me viene genial para ponerla como bueno aquí en españa la llamamos pata cabra a lo que ponemos en las bicis son las motos para sujetar la moto la bici de pie y siempre son de color gris clarito entonces como la moto de bricky es blanca pues le viene como anillo al dedo sólo venía uno así que es la que voy a utilizar porque está guay uno de los sets que viene también con la minifigura exclusiva dorada es el 71 mil setecientos treinta y siete donde viene cole dorado luego tenemos otro set de la colección que es el destructor de roca setenta y mil setecientos treinta y seis y ahí vendría a kai de minifigura exclusiva luego tenemos el set torneo de los elementos setenta y mil setecientos treinta y cinco que ese set tampoco está muy mal de precio y vienen bastantes minifiguras entre ellas viene la de loi dorado este tiene siete minifiguras muy curiosas ahí tenemos ya hacen en la cabina del mex ahí lo tenéis es que es muy bonito mira cómo queda y y y y y y y y